Buenas tardes para todos y para todas, ya siendo las 5 y 17 damos inicio, hubo algunos problemas de acceso, pero ya estamos, creo que la mayoría que se inscribieron, entonces de nuevo les agradezco por estar aquí el día de hoy y ya pues vamos a dar inicio. Entonces, pues bienvenido a este webinar sobre inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales. Durante la próxima hora y cuarto más o menos estaremos conectados y tendremos la oportunidad de resolver todas las dudas que nos dejen por medio del chat o si quieren también conversar con nosotros lo podrán hacer. Este webinar es presentado por la unidad de posgrado de la Universidad de ICESI, ya tenemos las inscripciones abiertas y quienes estén interesados en tener más información, pues se podrán contactar vía chat con nuestra profesora educativa, Giovanna en Bustamayo, quienes estarán atendiéndolos. Este webinar hace parte de una apuesta fuerte que está haciendo la universidad por incluir el tema de transformación digital como una competencia transversal en la malla curricular en pregrado y adicionalmente también en posgrado. Parte de eso es la especialización en contratación en entornos digitales que lanzaremos pronto, donde el profesor Iván Hacho es parte de esa plantilla y diseñó la materia de transformación digital en derecho. También por eso y por su trayectoria es que está invitado hoy a este webinar. Y adicional también, como les digo, la universidad tiene una apuesta muy fuerte en que los abogados desde su educación de pregrado también tengan competencias de transformación digital, que sean transversales a ellos y que salgan preparados para lo que viene en un futuro. Habiendo dicho eso, arranquemos. Le doy la bienvenida a nuestro panelista, Iván Hacho Flores. Iván es abogado de la Universidad ICESI, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Rosario y Innovación Legal de la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado en proyectos de transformación organizacional digital para empresas de tecnología como Cabipay y Sagi y diseñador de soluciones de tecnología legal con Business Intelligence, Python y JavaScript para herramientas de RPA e IA. Actualmente es profesor de posgrado de la Universidad ICESI para la Cátedra de Transformación Digital del Derecho y de la Universidad de La Sabana para Masterclass en Legal Tech. En asuntos públicos, Iván funge como líder de los asuntos regulatorios y políticas públicas de la Asociación Colombiana de Legal Tech. Entonces, pues, doy la bienvenida, Iván, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Juanfe, por la invitación a la Universidad ICESI también. Feliz de volver a la que fue mi casa de estudios durante mucho tiempo y una universidad cuyo lema es una forma distinta de ver el derecho. Entonces, creo que muchos de los frutos de mi trayectoria profesional se han dado gracias a la formación que hemos recibido desde la Universidad ICESI en materia interdisciplinar. Entonces, nada, yo estoy súper contento de estar acá. Realmente hemos visitado cómo con retos de la justicia debemos o no debemos aplicar inteligencia artificial. Yo quisiera como hacer un primer como brief de saber que esta exposición va de más o menos entender que la inteligencia artificial ya es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar. No vamos a hablar de si va a reemplazar o no a los abogados. Creo que esa discusión ya la pasamos hace mucho tiempo y para las personas que tienen miedo, no, no lo va a hacer. Entonces, quisiera como que delimitáramos que vamos a hablar sobre un poquito del alcance técnico. Siéntanse libres de participar. Vamos a hablar algunas cosas que eventualmente no están dentro del vocabulario común de un abogado. Así que si no entienden algún término, por favor, levanten la mano con confianza para que podamos entender cómo esa esa pregunta la hablamos entre todos. Y la idea es que de acá es algo es algo bien interesante sobre temas de automatizaciones en inteligencia con inteligencia artificial en decisiones judiciales. Perfecto, Iván. Vos decís algo muy importante que me gustaría retomar quizá al final es el tema de la interdisciplinaridad y la importancia que está teniendo un poco para los abogados pues modernos. Sí, pero antes de llegar a eso arrancaría con un tema de la automatización de las decisiones judiciales. Y a mí me gustaría arrancar hablando es cuál es la eficiencia de la justicia actualmente en Colombia y por qué entonces se está empezando a hablar de automatizar decisiones judiciales. Es decir, ¿por qué llegamos a esa pregunta? Claro que sí, Juanfe. Para más o menos darnos un contexto de lo que está pasando en materia de tecnología, vemos cómo hace mucho tiempo nace como este nuevo concepto de Legal Tech y de que ya los abogados tenemos que hablar como lenguaje en tecnología y que tenemos que empezar a buscar herramientas de transformación de nuestros servicios porque nos estamos quedando detrás y estamos siendo relevados en materia profesional por el auge tecnológico. Digamos que no solamente es eso, no solamente estamos un poco relegados como profesionales en materia de tecnología, sino también en materia de lo que llamamos el delivery de servicios. Si es básicamente como yo, como empresa, firma de abogados o equipo in-house de empresa, entrego mis servicios jurídicos y a través de qué tipo de procesos. Lo mismo le está pasando al sector público y al sector judicial. Digamos que los abogados pensábamos que nuestro valor como profesionales estaba en el conocimiento técnico de la ley, de la norma y de la interpretación que hay en torno a las leyes y las normas. Pero con el avance de la sociedad y cuando se masifican los procesos derivados de la globalización que vivimos, nos damos cuenta que cada vez más, si bien siguen existiendo análisis complejos de la norma en la que los jueces deben tomar decisiones judiciales, van a haber muchos más casos que antes, por el más número de personas, mayor número de expedientes procesales y tenemos una tendencia de muchos procesos repetitivos dentro de la rama judicial y nuestro sistema judicial está congestionado y las cargas que tienen los funcionarios judiciales son muy altas. En ese orden de ideas, entonces, surge la necesidad de empezar a hablar sobre, necesitamos una transformación, ¿sí? Y esa transformación viene acompañada de distintos puntos que tienen que ver con muchas decisiones en materia de políticas públicas relacionadas con nuestro sistema de justicia. Muchas se han tratado de materializar a través de lo que son los COMPES en los que básicamente se destina presupuesto del Estado, de la Nación y entidades internacionales para trabajar en transformación digital de los procesos de justicia. Este primer COMPES que te comento fue en el año 2019, en el que se destinaron más o más de 100 millones de dólares para poder trabajar en la transformación de nuestro sistema judicial. Esto gracias a la congestión que estábamos viviendo y más o menos un aumento de más del 45% en niveles de congestión judicial, ¿sí? Porque, pues, como buenos abogados, nuestra primera solución simplemente fue decir que los procesos no podían durar más de un año en el Código General del Proceso. Y en la práctica esto no se tradujo en la realidad ni en la verdad porque, pues, dile eso tú a un funcionario, un juzgado que tiene 100 procesos por mes y que tiene que trabajarlos todos de manera reiterativa. Entonces, ¿qué hicimos en esta historia y en este contexto? La rama judicial tuvo que enfrentarse a una pandemia en la que se vio, pues, se vio desligada de su fuente principal de lo que llamábamos al inicio de este conversatorio el delivery, que es básicamente la forma en la que yo atiendo y funciono. Si nosotros estábamos funcionando en un sistema de presencialidad, llega la pandemia y nos obliga sí o sí a utilizar medios digitales para atender a los usuarios de la justicia. El inconveniente es que las soluciones y las herramientas que se dieron en materia digital en su momento únicamente fueron hacer lo mismo que hacíamos en la presencialidad, pero a través de una plataforma tecnológica. Y ese cambio implicó una transformación digital, sí, pero no una transformación en términos de eficiencia, porque tú lo que haces al simplemente hacer lo mismo de la presencialidad en una plataforma tecnológica, es aumentar las cargas de los funcionarios judiciales en materia de digitalización. ¿Por qué? Y también aumentar el tiempo de trabajo, el tiempo de conexión y los tiempos de gestión, porque ahora ya no solamente tienen que atender a usuarios, sino que ahora tienen que responder los correos de todos los usuarios que tienen al alcance de un clic, enviar una solicitud, pero tú sigues teniendo los mismos funcionarios judiciales, sigues teniendo los mismos procesos, la misma forma de resolver los casos. En ese orden de ideas, pues, digamos que aumenta los niveles de congestión judicial. Bueno, hemos visto cómo de 2020 al 2023 ha aumentado los índices de congestión judicial, y es ahí donde nosotros nos preguntamos, bueno, ya dimos una primera solución, que fue tratar de meter en internet y en una plataforma tecnológica todos nuestros procesos, ¿ahora qué sigue? Y digamos que las soluciones en tecnología que estamos viviendo hoy en día nos plantean este panorama de lo que es automatizar una decisión judicial, que es básicamente utilizar tecnología para apoyar a los funcionarios judiciales en encontrar ese tipo de eficiencia, ¿sí? Para lograr como ser más eficientes y que el delivery del sistema de justicia sea mucho más rápido de lo que era, pues, a raíz de este tema de la congestión judicial que estamos viviendo. Buenísimo. Ahí me surgen varias preguntas y algunas cosas, y es, por ejemplo, se habla mucho, hay mucho temor en cuanto a la automatización de decisiones judiciales, y se empieza a ver como esa imagen, entre comillas, del juez robot, o que de alguna manera el algoritmo va a reemplazar al juez, y entonces se genera un montón de mitos y muchas cosas que son de alguna manera mentiras alrededor de las automatizadas. Entonces yo creo que parte de este webinar que nos gustaría a todos que nos calificaras es qué es, cómo funciona. Claro que sí. Bueno, para entender qué significa automatización de procesos legales, tenemos que entender que esto se refiere a la aplicación de tecnología para automatizar flujos de trabajo y tareas, ¿sí? Esto para mejorar como los niveles de eficiencia y la precisión en el ámbito legal de las decisiones judiciales. La idea de automatizar decisiones judiciales es utilizar software o sistemas de información para llevar a cabo diversas actividades dentro de los sistemas legales, en este caso en nuestro sistema de justicia. ¿Cómo funciona entonces? Les decía que esto es automatización de flujos de trabajo y de tareas. ¿Qué tareas entonces realiza un operador de justicia, que son las que nosotros debamos tener como proyecto automatizar? Un operador de justicia analiza información, clasifica información, produce y pondera casos. Digamos que dentro de estas actividades cognitivas, muchas de ellas pueden ser programáticas u otras pueden ser mucho más discrecionales, que eso lo vimos todos en la universidad y es básicamente la tarea de un operador judicial, es tomar decisiones y existen decisiones que serán sencillas, que son los famosos casos fáciles, y por otro lado están las decisiones que tienen un ámbito de discrecionalidad porque la extensión de la regla o de la norma o la aplicación de la ley en el caso específico no es clara y estamos ante los casos difíciles en los que se requiere discrecionalidad judicial. En ese orden de ideas, este tipo de trabajo de automatizar flujos de trabajo y de tareas y esta conversación se divide en esas dos vertientes. Primero quisiera hablar de cómo funciona la automatización de decisiones judiciales en estos casos fáciles, en los que simplemente yo extiendo la regla, y después hablar de cómo funcionan estos casos difíciles. En un primer escenario, y para que lo tengamos claro, esto no es algo nuevo, hablamos de que en Francia existe la ley de libertad informática desde 1978. Ellos desde esa fecha permitieron la automatización de decisiones judiciales para actos administrativos de carácter particular sobre cualquier tipo de decisión. Y la automatización únicamente, ellos la definieron como una automatización determinística para que más o menos entendamos en el universo de los algoritmos cómo funciona un algoritmo tomando una decisión judicial que los software están compuestos por algoritmos. Un algoritmo básicamente es una serie de pasos que están diseñados o escritos para llegar a un resultado o a un objetivo final. En ese orden de ideas, los algoritmos pueden ser de dos tipos. Hay unos algoritmos que son los determinísticos, que es básicamente para que todos lo entendamos, si tengo A y pasa B, va a suceder C. Ejemplo, en el sector legal, que sea una norma súper clara, para poder admitir una demanda, tengo que cumplir los requisitos del artículo 82, si no estoy mal, del Código General del Proceso. Por ejemplo, si cumplo esos requisitos, por ende, mi demanda está admitida. Ese es un proceso algorítmico de determinación, porque no hay lugar a dudas, porque si yo no cumplo con alguno de los requisitos, sí o sí tengo que necesariamente llegar a un resultado. Por otro lado, están esos algoritmos sobre los cuales yo no puedo tener esa serie de pasos o no tengo claridad de que si pasa un suceso, necesariamente tiene que pasar otro. Esos son los algoritmos de probabilidad. Esos algoritmos de probabilidad, básicamente, están construidos a través de... Yo tengo diversas alternativas, diversas opciones, y a partir de esas diversas opciones, yo trato de tomar una decisión en la cual no es sí o no, sino puede ser un tal vez. Entonces, este tipo de algoritmos, que serían los que se utilizan para tomar decisiones en los casos difíciles, son los que en un primer momento, en este panorama francés de la ley informática, no estaban permitidos, porque lo que ellos decían es, nuestro sistema judicial requiere eficiencia, pero en casos repetitivos, reiterativos, que son los que congestionan el sistema de justicia. En Colombia, por ejemplo, casi que el 70% de los casos de la rama judicial pertenecen a una rama de casos reiterativos que están concentrados en juzgados civiles municipales y que se resuelven en primera instancia, o sea, son casos más sencillos de resolver. Y digamos que, eventualmente, esta primera teoría o esta primera interpretación de cómo debería funcionar la aplicación de algoritmos a las decisiones judiciales tomaría sentido en Colombia, porque podríamos decir en Colombia solamente queremos automatizar decisiones judiciales en casos fáciles y dejarle los casos difíciles a los operadores de justicia tal como vienen funcionando, o sea, no automatizar ningún tipo de tarea o flujo de trabajo por allá. Ahora, hay que diferenciar, una vez hemos entendido que existen estos dos tipos de algoritmos, tanto los algoritmos de determinación como los de probabilidad, que en estos primeros algoritmos que llamamos los algoritmos de determinación podríamos llegar a automatizar tareas como, por ejemplo, la que les contaba al inicio, que es básicamente la admisión de una demanda, ¿sí? Porque la admisión de una demanda requiere cierto tipo o serie de pasos que están determinados en la ley que se deben cumplir para que pueda pasar el resultado final, que es la admisión. Y en ese orden de ideas podría ser una forma de automatizar una decisión judicial y que al final el algoritmo pueda automatizar el flujo de trabajo, que es ese, el pensar si cumple o no los requisitos. Y por último, la tarea sea expedir un documento, un autoadmisorio, en el cual nosotros podamos ver reflejado el cumplimiento de esos requisitos. Ahora, es importante que en este punto entendamos que la tecnología que utilizamos detrás de la automatización de decisiones judiciales es muy diversa, ¿sí? No solamente estamos hablando de inteligencia artificial, sino que también hablamos de otro tipo de tecnología a la cual podamos aplicar. Yo no sé, Juanfe, si tú has visto en alguna oportunidad la posibilidad de utilizar alguna herramienta distinta a la inteligencia artificial para aplicación a los servicios legales o si has escuchado de algo que se esté vendiendo últimamente en el mercado para lograr solucionar este tema del derecho. Pues yo he visto aplicaciones más que todo, pero en Almasco, creo que hay una de dos clics y no creo que, no sé si alcanza otro tipo de emprendimiento legaltech. No sé si esa entra en esa categoría que estás comentando, por ejemplo. Sí, digamos que para más o menos pensar el panorama claro de las legaltech actuales, en su gran mayoría está producido por lo que nosotros conocemos como los RPAs, que el RPA es la automatización de procesos robóticos. Esto no es inteligencia artificial, simplemente es automatizar tareas a través de algoritmos que están en un sistema, en un software, en un código, pero estos son unos robots que automatizan tareas repetitivas y manuales en los procesos de negocio. Por ejemplo, los conocidos CLM, los sistemas de gestión de contratos que te ayudan a tener la información de cuántos contratos tienes, cuántos te van a vencer, cuándo se van a vencer las pólizadas, que te ayudan a automatizar el contenido de correos de seguimiento y cosas por el estilo. Estos RPAs lo que hacen es darle a los abogados una ayuda para casos repetitivos, como por ejemplo extraer datos de formularios, datos de entrada de las aplicaciones, generar informes y seguir unas reglas predefinidas que actúan de manera programática. Esto tiene una aplicación positiva en el sistema judicial de Colombia, o la tendría más bien, porque digamos que todavía no llegamos ni siquiera a esto, que es como uno de los pasos más rudimentarios que las empresas en el sector privado están utilizando desde 1960, cuando IBM empieza a introducir unos nuevos modelos de algoritmo que les ayudaban a automatizar la forma en la que funcionaba la extracción de datos, etc. Pero no hemos llegado a eso todavía. Y los RPAs son importantes porque digamos que entender que la aplicación de este tipo de tecnología debe entrar dentro de nuestros procesos es un primer paso para construir un buen ámbito en el que se desarrollen herramientas de inteligencia artificial futura que se vaya a utilizar en el sistema judicial. Si nosotros no tenemos una buena planeación de cómo funcionan nuestros procesos legales dentro del sistema de justicia, va a pasar lo mismo que pasó con siglo XXI, con las plataformas de la rama judicial que no han logrado su cometido, que simplemente van a ser tecnología muy costosa, muy cara, muy difícil de implementar, que no van a lograr eficiencia, que es lo que estamos buscando, aparte de la aplicación de tecnología. Mira, Iván, ahí un momentico me salgo aprovechando que diste el tema del siglo XXI. Además, yo conversaba con un colega hace ya unos meses, unos tres meses, y él me decía que nosotros no podíamos hablar de transformación digital con la implementación de la ley 22-13 cuando todavía tenemos siglo XXI. O sea, que en últimas en realidad la transformación digital no ha llegado a la justicia, por la administración de justicia, por decirlo de alguna manera. No sé si vos coincidís con esa opinión. Sí, claro que sí. O sea, creo que, como les comentaba al inicio, hablar de un proceso de transformación digital implica más allá de únicamente pensar en el uso de herramientas de tecnología. O sea, yo solamente aplicar tecnología no estoy transformando nada, todo lo contrario. Y en el curso de transformación digital, de la especialización en entornos digitales, de contratación en entornos digitales de la universidad, una de las cosas que nosotros decimos o uno de los módulos que tenemos es básicamente ese, cómo entender o cómo hacer un proceso de innovación legal a partir de distintos criterios como la tecnología, como la inteligencia de negocios, como el modelamiento de procesos, como los modelos de entendimiento de negocio, las metodologías ágiles de procesos o de proyectos, que nos permitan generar un verdadero proceso de transformación digital. Porque, como tú lo mencionabas, se requieren varios factores para que un proceso de transformación digital sea efectivo. Uno de ellos es que yo, antes de elegir mi herramienta de tecnología, tengo que definir cómo voy a transformar mis procesos actuales. En el caso de la rama judicial, por ejemplo, nosotros no sabemos, porque no hay datos que nos puedan dar una medición correcta, no sabemos cuánto tiempo gastan los funcionarios judiciales admitiendo demandas, que esto es algo para lo cual no deberíamos estudiar cinco años en una facultad de derecho, porque es algo programático y es algo mecánico. Es algo que fácilmente se podría automatizar. Sin embargo, antes de pensar en una herramienta tecnológica que me resuelva ese problema, yo debo pensar, ¿es de verdad esto necesario para cumplir los fines de la justicia? ¿O yo podría prescindir de la etapa de admisión de una demanda? Y más bien, pensar que dentro del proceso legal, esta puede ser subsanada, no sé, en una etapa de litigio, en una etapa de audiencia inicial o cosas por el estilo, o cuando la otra parte, de manera activa, manifieste que existen vicios en la presentación de la demanda y de esa forma hacer mucho más dinámicos los procesos. Ese tipo de preguntas sobre si mi proceso es el adecuado o no para ser funcional, no tienen tecnología todavía, ¿sí? Entonces, el primer paso para hacer una correcta transformación digital antes de quererme meter a un sistema como siglo XXI, de querer tener un sistema de gestión de contratos en mi empresa, de tener un sistema de gestión de casos en mi firma de abogados, es pensar cuál es mi proceso actual, definir cuáles son las etapas de mi proceso actual. Una vez yo defina cómo funciona mi proceso actual y qué oportunidades de mejora tengo, yo voy a buscar cuál es mi necesidad y a partir de esa necesidad, pensar si en soluciones que logren generar como mayor, digamos que, eficiencia al momento de la toma de decisiones. Yo te cuento un caso particular. Nosotros en la especialización en innovación legal hicimos un focus group con diferentes funcionarios de la rama judicial porque estábamos elaborando alternativas o propuestas para ayudar a descongestionar la justicia. Y nosotros, antes de hacer el focus group y de reunirnos con distintos funcionarios de la rama judicial, pensábamos que uno de los mayores, digamos que trabas de la rama judicial, al momento de ser eficiente, era que los funcionarios judiciales deberían estar gastando mucho tiempo interpretando hechos y redactando consideraciones y analizando jurisprudencia. Cuando nosotros nos reunimos con funcionarios de la rama judicial, nos dijeron, nada que ver, todo lo contrario. Dijo, háganse en la cabeza, o métanse en la cabeza que nosotros tenemos 20 años de aquí para atrás de jurisprudencia en documentos guardados, los templates, o la famosa de copiar y pegar los antecedentes que hemos tenido en casos similares. Nosotros lo que más gastamos tiempo es en responderle correos a usuarios de la rama judicial que nos escriben preguntando por sus procesos. En redactar autosadmisorios de la demanda, porque pues eso sí, a redactar temas de datos, de la cédula, del demandante, la cédula del demandado, eso es lo que más tiempo, digamos, y la gestión documental que implica, crear un documento, crear un template, archivarlo, subirlo a una carpeta, quita mucho más tiempo todas esas actividades en contexto, más que simplemente el incluir los presentes judiciales o jurisprudenciales, porque en últimas, pues ellos tienen todo un backup de información en el que en casos similares han fallado igual, y para ellos simplemente, pues al momento de redactar la sentencia o de sustanciar, es cambiar algunos detalles relacionados con el caso, esa es la actividad que no debemos perder por parte del abogado, la interpretación de los hechos y digamos que la orientación hacia la decisión final. Entonces nos dimos cuenta que realmente lo que ellos tenían que hacer o lo que nosotros teníamos que hacer como productores de soluciones en materia de transformación digital, era centrarnos en esas necesidades, ellos necesitaban un asistente administrativo de tecnología, como un RPA, por ejemplo, que les lograra solucionar los problemas programáticos y mecánicos de la atención al usuario, del archivo, de la documentación, de la digitalización, y en ese orden de ideas nos damos cuenta que el verdadero foco de la justicia, de la transformación digital, debería estar ahí, no debería estar en crear una plataforma judicial en internet, ni tampoco en invertir en una inteligencia artificial de toma de decisiones judiciales o de justicia predictiva, como lo está haciendo la Corte Constitucional para la revisión de sentencias, por ejemplo, porque son herramientas de lujo que si bien son muy buenas, tienen muy buen back en tecnología, pues en últimas no se van a traducir como en esa transformación digital que quiera o que dé cuenta de los cambios que necesitan los funcionarios judiciales que son los que soportan el sistema en útiles. Sí, es decir, la tecnología sin un proceso, un plan de acción de traspas, al final termina, es un gasto simplemente que no va a tener el impacto que se requiere. Pero que dices que la transformación es un proceso y después se escoge la tecnología, no adaptar el proceso a la tecnología. Exactamente, exactamente. Entonces, entonces digamos que es clave que entendamos que estas herramientas de tecnología como los RPAs ya son un paso que no tienen discusión, o sea, esto ni siquiera tiene debate jurídico de si se afectan o no se afectan los intereses jurídicos, protegidos, o los derechos o la seguridad jurídica de los usuarios del sistema de justicia porque estamos hablando que en una primera instancia de un buen proceso de transformación digital en el que implementemos herramientas de RPA, de automatización de tareas y de procesos repetitivos, lo que estamos haciendo es no reemplazando la labor del abogado, estamos dándole al abogado una herramienta que libere su tiempo administrativo para que se concentre en lo importante que es la búsqueda de la defensa de los derechos de las personas que están inmersas en el caso y en el proceso judicial. Iván, vos hablabas de una cosa ahorita y nos empezabas a dibujar una diferencia entre la inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías que a veces la gente considera que inteligencia artificial y no lo es. Ahí te voy a hacer una pregunta que es difícil y es que nos expliques que es inteligencia artificial porque digamos a veces lo confundimos con otras tecnologías y de una vez una vez lo expliques también nos comentes cómo funciona esa automotación de decisiones judiciales es decir cómo puede utilizar inteligencia artificial. Claro que sí. Pues primero digamos que la diferencia entre bueno la inteligencia artificial a diferencia de los RPAs que son algoritmos básicamente que automatizan tareas la inteligencia artificial se centra en la capacidad de la máquina para simular procesos cognitivos humanos como por ejemplo el aprendizaje como la percepción el razonamiento la toma de decisiones cosa que un RPA no hace los RPAs o las automatizaciones simples básicamente siguen una serie de pasos del algoritmo para darme a mí un resultado pero no tienen la capacidad cognitiva de razonar ni tampoco de estructurar ni de aprender ni de tomar decisiones ahí es donde es clave la inteligencia artificial y ya podemos hablar entonces de las aplicaciones tecnológicas a la toma de decisiones judiciales en esos casos difíciles que hablamos al principio aquellos que no tienen como clara esa determinación de la extensión de la norma en ese orden de ideas la inteligencia artificial es una simulación de proceso cognitivo mediante la programación de un sistema informático para realizar realizar tareas que normalmente realizaría un humano eso es inteligencia artificial ¿qué entonces hacemos al momento de aplicar inteligencia artificial o cuáles son esos componentes técnicos que debemos tener en cuenta al momento de utilizar inteligencia artificial en las decisiones judiciales hay dos herramientas importantes porque estamos hablando de una tecnología que trata de molar el pensamiento humano nunca lo va a alcanzar o igualar porque no es el propósito uno de los miedos principales es esto va a reemplazar la labor del abogado pues si usted es un abogado que solamente hace copiar y pegar contratos o que solamente hacer resúmenes de sentencias pues esas son las labores que van a tener que replantear si van a tener que repensar qué hago para aportar valor desde mi profesión y desde mi derecho o quizás también Iván lo que hablaba el decano de derecho de Harvard que decía que la discusión no es si la inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados sino que más bien los abogados que usen inteligencia artificial y herramientas tecnológicas pues van a reemplazar a los que no la usen exacto digamos que pues es natural de cualquier tipo de revolución tecnológica o social pues digamos que dejar relegados a ciertas personas que no hacen parte de esa revolución o que no están dentro de este tipo de sistemas yo no lo veo tan fuerte en materia del uso de inteligencia artificial veo que si va a beneficiar mucho a los abogados que están montándose en el bus de saber cómo se manejan estas tecnologías pero la idea es tener profesionales integrales que piensen en el user experience de las personas que están detrás de la plataforma diseñada por abogados e ingenieros que saben sobre materia de inteligencia artificial porque va a pasar o sea va a pasar lo mismo que pasa con otras disciplinas o sea yo no necesito saber utilizarla al 100% para poder disfrutarla pero si van a tener que haber abogados especializados en el campo para que esos productos estén diseñados para las personas que no las saben utilizar entonces esa hace parte de una de las discusiones éticas que si quieres las podemos hablar un poco más adelante en cómo nosotros estamos diseñando los productos y los esquemas en materia de inteligencia artificial pero en últimas pasa o sea creo que nosotros debemos entender que la inteligencia artificial su objetivo principal es el de tratar de tratar de igualar más nunca ser igual al pensamiento o al razonamiento humano esto porque pues digamos que está diseñada es para para ser utilizada en el desarrollo de algoritmos capaces de realizar actividades como el aprendizaje el razonamiento la resolución de problemas pero siempre bajo la supervisión humana que hecho el principio de intervención humana es uno de los principios que está produciéndose en todas las regulaciones que están saliendo en el mundo en materia de inteligencia artificial entonces para que hablemos de esos componentes técnicos que debamos tener en cuenta al momento de utilizar inteligencia artificial en decisiones judiciales debemos hablar de características o de herramientas particulares técnicas la primera es el open source que es el código abierto y la segunda es como lo que se llama el data driving strategy que es básicamente el manejo estratégico de datos y de precedentes en nuestro caso judicial estas dos estas dos ramas digamos que estas dos prácticas son vitales para que yo pueda aplicar inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales la primera que es el código abierto es básicamente un sistema de mejoramiento mediante el cual yo al tratar de construir un ecosistema de programación en la que puedo saber cómo funciona el código fuente de cierto tipo de producto ejemplo un chat GPT puedo abrir la posibilidad de que el mercado impulse iniciativas relacionadas con el uso de inteligencia artificial y se cumpla una de las cosas más importantes en materia de creación de nuevos productos legales que es la transparencia sobre todo por la alarma que genera la inteligencia artificial reemplaza o no el ejercicio del juez o del abogado pero para que podamos entender que no lo hace tener códigos abiertos es vital digamos que cualquier sistema judicial al momento de automatizar decisiones con inteligencia artificial debe tener la posibilidad de abrir el código abrir el código no significa dejar a la deriva datos privados personales nada o sea estamos hablando simplemente del diseño técnico estructural de la inteligencia artificial estamos hablando del código de programación y de hecho incluso podemos definir los términos en cómo nosotros compartimos ese código abierto ejemplo Google tiene código abierto una de las empresas más grandes del mundo tiene su código abierto para que precisamente las personas del ecosistema puedan a la vez proponer nuevas mejoras o soluciones pues digamos que puedan ayudar a Google a mejorar sus procesos y su producto final sin embargo ellos lo hacen con cierto tipo de reglas como por ejemplo no entregar el código fuente completo tampoco entregar las partes del código que estén relacionadas con seguridad o con bloqueos o cosas relacionadas o con datos personales sino simplemente aquellos procesos que ellos consideren son objeto de mejoramiento como en el caso de la rama judicial pues son aquellos códigos que van a estar diseñados para todas aquellas para automatizar todas aquellas etapas judiciales que están en nuestro código general del proceso no vamos a tener nada que esconder ahí así que un código abierto es vital para que se pueda empezar a trabajar en herramientas y soluciones efectivas que vayan mejorando todo el tiempo y por otro lado un manejo estratégico de los datos es vital para que nosotros entendamos que sin datos va a ser muy difícil que nosotros logremos como asociado como país tener un sistema judicial que automatice la decisión la toma de decisiones judiciales ¿por qué? porque básicamente para que entendamos cómo funciona digamos que en las herramientas de inteligencia artificial o lo que hay detrás vamos a tener que hablar de un concepto que es el deep learning que es como el aprendizaje profundo y la inteligencia artificial funciona a través de redes neuronales de nodos ellos están interconectados en la cadena del código y estas redes lo que hacen es ayudarnos a digamos que al cumplimiento de un objetivo final les voy a poner un ejemplo para que nosotros lo entendamos mejor nosotros le podamos dar la orden a un ordenador o ya lo hemos visto todos por ejemplo de que cuando me llegue a mí un correo a partir de las palabras que estén presentes en ese correo determine si es spam o no es spam si es correo no deseado o si es correo no deseado eso es un ejemplo de uso de deep learning y algoritmos que están creados con inteligencia artificial que utilizamos todos los días todos tenemos correo y todos sabemos que tenemos un buzón de spam y que eso lo hace de manera automática eso no es porque ellos tengan montado una herramienta con RPA como lo veíamos al principio que simplemente sigue una serie de pasos acá estamos hablando que el algoritmo recibe información que son unas palabras unos datos las ingresa las analiza que eso es una capacidad similar a la de los humanos ahí estamos hablando de las características de inteligencia artificial en el razonamiento cognitivo y toma una decisión el sistema decide ¿es spam o no es spam? ¿lo llevo a la carpeta de spam o no lo llevo a la carpeta de spam? ¿cómo funciona eso? a través de tener un backup de datos estratégicos que le permitan a ese algoritmo saber por las cosas que han pasado antes si eso es spam o no es spam lo mismo va a pasar en nuestro sistema judicial si nosotros no tenemos un buen sistema de digitalización de nuestros expedientes y no estoy hablando de imprimir el expediente escanearlo y subirlo a un sistema estoy hablando de que nuestros documentos estén subidos con las fuentes de datos disponibles como un PDF o en Word o incluso en sistemas de información que nos permitan almacenar los datos de una manera pues mucho más organizada eficaz que nos permitan subirlos a la nube si no tenemos centralizados esos datos y esas fuentes de información pues difícilmente una herramienta de estas que funciona como les estaba explicando va a poder tomar una decisión para yo saber si por ejemplo una demanda puede ser admitida o no tengo que tener como inteligencia artificial tengo que tener el acceso a todos los datos de entrada como por ejemplo son los datos del demandante los datos del demandado no sé la información de los hechos las pretensiones o cosas por el estilo y tengo que tener también adicional a esa información información de otros casos similares en los que yo como inteligencia artificial pueda identificar si se cumplieron o no los criterios y cuál fue la decisión que se tomó para a partir de esos criterios yo saber cómo tomar una decisión ahí es donde vemos materializado el uso de herramientas de deep learning por ejemplo para la toma de decisiones judiciales como en casos específicos del sector judicial pero necesitamos tener ese tipo de prácticas como lo son el código abierto y el manejo estratégico de datos para poder adelantar ese tipo de toma de decisiones luego tenemos una siguiente capa que ya es la capa técnica no solamente hablamos de que tenemos que tener un buen manejo de códigos abiertos y una buena comunidad de ingenieros que les gusta el derecho lo cual es bastante difícil que nos apoyen a tener esta red de códigos y también de manejo de datos estratégicos sino que están las técnicas como las que les mencionaba del deep learning que son cosas que apenas estamos aprendiendo a utilizar la corte constitucional con su sistema pretoria por ejemplo lo que está utilizando es inteligencia artificial a través de deep learning para que se pueda hacer la selección de sentencias o el análisis de sentencias pero el deep learning como lo conocemos o más bien como conocemos nosotros la inteligencia artificial que por el boom y por la globalización de chat GPT decimos que pensamos que la inteligencia artificial solamente es eso nos vamos a dar cuenta de que no la inteligencia artificial está en mucho tipo de procesos les puse el ejemplo del tema de los correos electrónicos que determinan si algo es spam o no por ejemplo el estudio biométrico de las personas que pues es algo que los que trabajamos en temas de privacidad vemos muy seguido y también es utilizado por ejemplo para el análisis de sentencias o el análisis predictivo de fallos y no necesariamente este tipo de análisis tienen que arrojarnos a nosotros un texto o un análisis profundo tal como lo hace chat GPT que es una capa adicional y muy nueva de lo que es inteligencia artificial el deep learning que es esta segunda capa es esa capa mediante la cual esas redes se llama redes neuronales recurrentes que es el famoso RNN esto lo van a entender mucho los ingenieros si hay alguno conectado este deep learning lo que nos permite a nosotros es seguir una serie de pasos lineal pero a diferencia de los primeros que yo les contaba que son los RPAs esta si me permite adelantar actividades cognitivas y tomar decisiones la diferencia con las herramientas como chat GPT es que el deep learning por ejemplo no nos permite hacer análisis profundos de toda la información sino que la información se va construyendo en bloques y se sigue de manera lineal pensemos más o menos les voy a poner un ejemplo de cómo funciona el deep learning como si fuera una persona una persona normal que lee un libro o lee un ensayo lo lee en contexto y sabe tomar decisiones y generar argumentos a partir de lo que logró leer el inconveniente con la inteligencia artificial de deep learning es que al momento de leer el texto lo lee de manera lineal o sea ella cada vez que va avanzando se va nutriendo de más información pero la información nueva o separada no la puede entender en contexto ejemplo si yo estuviera leyendo un ensayo de no sé de el cambio climático y del calentamiento global y hay un primer párrafo en el que me explican a mí la importancia o más bien la importancia de educar generaciones con la con el chip del cambio climático para tener mejores condiciones globales en el futuro y hay un segundo párrafo que me dice de lo anterior es importante tener en cuenta que debemos crear políticas públicas para la protección de intereses ambientales si yo le voy a pedir un resultado a una inteligencia artificial que actúe a través de deep learning como el código es lineal y como ella va entendiendo las cosas de manera lineal se le va a olvidar lo primero entonces si yo le hago una pregunta en la cual yo necesito una respuesta que combine la información tanto de la primera fuente de datos que era el párrafo del cambio climático y una segunda fuente de datos que sería el tema de las políticas públicas en materia climática pues su respuesta va a ser únicamente de la segunda fuente de datos no de la primera esto es un problema porque imagínense traducirlo al sector legal si utilizáramos algoritmos de inteligencia artificial diseñados como deep learning al momento de tomar una decisión judicial una inteligencia artificial no podría analizar los hechos en contexto sino que analizaría los últimos bloques de información y tomaría decisiones a partir de los últimos hechos que nosotros le generemos esto implica que si por ejemplo tomamos los hechos del demandante y luego yo agrego nueva información del demandado pues la decisión solamente se tomaría con el primer bloque de información y no con el segundo porque ella actúa en forma lineal ahí es donde pues yo les hago un llamado para que entendamos cuál es el alcance y la limitación actual que tenemos de la aplicación de inteligencia artificial en el sector legal y el por qué no va a reemplazar la labor de una persona porque nosotros como abogados tomamos decisiones en contexto resolvemos problemas jurídicos que tienen un titular un contexto unos intereses jurídicos que están dentro de ese problema jurídico y en ese orden de ideas esta primera forma o esta primera o esta primera capa de tecnología de la inteligencia artificial se queda corta para solucionar los problemas en materia de justicia en materia de toma de decisiones pero se estarán preguntando entonces cuál es la herramienta o la solución de inteligencia artificial que sí soluciona el problema de la justicia o que logra simular el pensamiento del juez al momento de tomar la decisión judicial y pues uno nosotros como abogados debemos ser muy cautos porque yo estaba leyendo un libro de inteligencia artificial que lanzó Eleni Razabal que es una de las primeras abogadas programadoras diseñadoras de inteligencia artificial en España y ella explicaba en uno de los capítulos de abogados y tecnología que los abogados tenemos una tendencia a sobreestimar las capacidades de la tecnología en materia de inteligencia artificial creemos que nos va a solucionar la vida porque no conocemos el funcionamiento detrás de pronto si el abogado que utilizó ChatGPT en Estados Unidos para responder una demanda en Colombia hubiese sabido que el algoritmo tomaba decisiones de manera lineal y no contextual pues se hubiese preocupado un poco sobre cómo le hacía analizar los hechos de un caso y así sucesivamente todas las personas que han cometido errores al utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance entonces el primer llamado es como saber conocer cuáles son los límites de la tecnología en materia de inteligencia artificial para saber si logran cumplir los fines que nosotros queremos al momento de utilizarlos si los queremos utilizar para un proceso lineal en el que simplemente sigan una serie de pasos y expidan autosadmisorios de la demanda para que expidan notificaciones para que le contesten a usuarios sobre el estado del proceso son excelentes y van a ayudar para digamos que la descongestión judicial pero si hablamos de los casos difíciles tenemos que buscar otro tipo de tecnología ya los deep learning no nos sirven porque no toman decisiones en contexto ahora entonces y esto es muy reciente y lo conocemos desde chat GPT surgen lo que se llaman los transformers que es básicamente la última innovación de la inteligencia artificial que es literalmente similar a la red neuronal que tenían los deep learning y las redes neuronales recurrentes pero ya están especializadas en generación de lenguaje natural si estos transformers son los algoritmos que yo les comentaba al principio que son aquellos que toman decisiones o actúan en materia de probabilidad muy similar al proceso cognitivo humano que nosotros realizamos hoy en día como personas tenemos acceso a fuentes de información de diversa índole y a muchas fuentes de información unas que dicen sí otras que dicen no otras que dicen tal vez en muchas ocasiones cuando nos vemos enfrentados a ese tipo de información la forma en la que nosotros tomamos decisiones es a partir de probabilidad bueno si la mayoría dice que sí pues yo creo que puede ser más cierto o puede ser más falso sé que está muy mal y va como en contra de todas las cosas que aprendimos en la clase de argumentación jurídica en la universidad pero el mundo funciona así o sea la mayoría de las personas toman decisiones a partir de probabilidad por eso las llamamos las mayorías y en ese orden de ideas ese pensamiento cognitivo humano es bastante complejo de simular con un código informático pero lo lograron y lograron crear un código como los transformers que son como lo que nosotros conocemos hoy en día como chat GPT como VAR y como todas las otras inteligencias artificiales que ya existen hoy en día y digamos que pues es súper importante tener en cuenta que este tipo de tecnología sí nos permite realizar un análisis de información en contexto a diferencia de la primera capa de la inteligencia artificial los transformers nos permiten hacer generación de texto y nos permiten hacer generación de documentos generación traducciones análisis de información de datos toma decisiones pero el índice de veracidad no va a ser siempre positivo porque es un código que se alimenta también de precedentes de información que está antes y a partir de esa información logra tomar decisiones por eso si no tenemos un buen sistema fuerte de manejo estratégico de datos del cual se puede extraer información verídica y con esto al sector judicial lo traduzco en buenas sentencias en las que se hayan tomado decisiones judiciales correctas no vamos a tener de dónde jalar información para que podamos hablar algún día de que en Colombia nosotros vamos a automatizar todas las decisiones judiciales y que no van a existir jueces y que van a ser jueces terminator y que van a ser los códigos los que están tomando decisiones ahí nos vamos a casos prácticos de aplicación como el de China en el que pues los tribunales de internet y mediación en línea implementaron inteligencia artificial para resolver disputas en línea incluidos casos relacionados con comercio electrónico y propiedad intelectual pero también están utilizando algoritmos para la toma de decisiones judiciales en asuntos penales y son algoritmos los que a veces están tomando las decisiones judiciales sobre intereses jurídicos aquí sí ya protegidos hablando de los derechos de las personas de la libertad y en muchas ocasiones lo hacen de una forma errónea porque la aplicación no se ha hecho de manera estratégica con una buena fuente de datos ni tampoco con un buen tipo de tecnología porque estamos tratando porque todavía no conocemos lo suficientemente bien la tecnología de los transformes y su aplicación en el sector legal como para dejárselo por completo al algoritmo siempre necesitaremos de la intervención humana por ahora para que podamos funcionar de manera correcta en ese tipo de segmentos y de interpretación de información en contexto perfecto yo veo que están haciendo preguntas en el chat pero si les parece terminemos de abordar un conversatorio con Iván y damos un espacio para que puedan preguntarle directamente si te parece bien ¿sí? claro que sí claro que sí en ese orden de ideas dale en ese orden de ideas lo que les contaba la nueva tecnología de los transformers supone un reto jurídico mucho más grande del que teníamos actualmente en el mercado legal sobre todo de soluciones legales porque con el deep learning nosotros habíamos aprendido ya a hacer algunas propuestas en materia tecnológica que lograban atacar algunas de las necesidades del sector legal una de esas era la justicia predictiva por ejemplo el tribunal de derechos humanos de la unión europea está utilizando algoritmos de justicia predictiva que son deep learning que simplemente siguen una serie lineal de pasos para decirles si X sentencia viola o no viola alguno de los artículos de la convención de derechos humanos ¿sí? en este orden de ideas es un algoritmo que está interpretando una información de una sola fuente de datos no tiene que comparar fuentes de datos en contexto y tampoco es que está tomando decisiones ni generando textos ni generando argumentos a partir de la información o sea no está interpretando el lenguaje o interpretando los argumentos simplemente hace una evaluación global de información de unos datos y solo tiene dos fuentes de salida que son viola la convención o no viola la convención y en ese orden de ideas en estas aplicaciones nosotros ya teníamos el alcance de saber que tienen un porcentaje de probabilidad de certeza bastante alto porque hemos tenido la oportunidad de que con el tiempo pues hagamos evaluaciones de cómo funcionan este tipo de sistemas y al menos este sistema que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una certeza del 79% que estamos hablando que pues es mucho más fácil tener un sistema de estos que tener 10 analistas que analicen la información y más bien tener esos 10 analistas mirando cuáles son esos casos sobre los cuales el algoritmo no tuvo certeza y tomando decisiones sobre esos casos y ahí tengo la oportunidad de liberar tiempo administrativo para que estas personas logren contribuir a otro tipo de procesos dentro del sistema para pues lograr mejorar la eficiencia de los procesos de la atención etcétera y Iván si te parece yo te voy a hacer dos preguntas pues por mi parte finales para poder dar paso a varios de los del público que no solamente están poniendo preguntas en el chat sino que seguramente también tienen preguntas que quieren hacer conversando contigo pues dado el interés que por supuesto está despertando esto y unas dos preguntas que haría son sencillas entre comillas también se ha visto digamos mucha crítica al tema de la inteligencia artificial por ciertas decisiones sesgadas porque muy bien explicas tú que efectivamente pues las decisiones que toman la inteligencia artificial se basan en datos digamos que ahí hay un matrimonio entre el tema de la inteligencia artificial e incluso el tema de Big Data incluso creo que para el entrenamiento de chat GPT usaron una cantidad exagerada de datos para poderlo entrenar entonces ya ha habido casos por ejemplo hace poco creo que salió uno en el que la inteligencia artificial hacía discriminación de personas al momento de seleccionarlos para trabajos pero también la inteligencia artificial para temas de selección de personal o por ejemplo en políticas criminales que terminaba pasando que la inteligencia artificial arrojaba que una persona de X origen o X digamos pues tenía más probabilidad de reincidencia entonces se genera un riesgo legal pero también ético alrededor del uso de la inteligencia artificial y no sé en tu opinión cuál sea la forma de abordarlo porque digamos ahí también hay una discusión si la forma europea de recularlo o digamos también Estados Unidos dice que una sobreregulación lo que hace es ahogar ese mercado de inteligencia artificial entonces ¿qué deberíamos hacer? ¿qué debería hacer Colombia? y la segunda pregunta ya para cerrar que es mucho la primera pero pues bueno y la segunda es ¿cómo nos debemos preparar los abogados? es decir y es un poco con lo que dice Eduardo Bonilla en el chat y es ¿qué tenemos que hacer? es decir ¿qué tienen que ser los estudiantes de derecho y qué tenemos que hacer nosotros los abogados para alguna manera estar preparados para esto? muy bien lo decías que no hay que volverse pues el experto en inteligencia artificial por el medio del reemplazo pero sí digamos qué toolkits o qué caja de herramientas debemos tener para estar adaptados a esta nueva realidad claro que sí Juanfe si quieres voy con la primera que es básicamente uno de los desafíos que tiene la aplicación de este tipo de tecnología al derecho hay muchos en materia de desafíos éticos el primero es el desafío ético en materia de privacidad porque pues las inteligencias artificiales para que puedan funcionar necesitan sí o sí datos porque la única forma en la que toman decisiones es a partir de información previa es igual que como las personas o sea un profesional tuvo que pasar cinco años por una universidad para nutrirse de conocimiento y poder ejercer así mismo la inteligencia artificial tiene que acceder a datos la diferencia es que a diferencia de la mente del ser humano que es individual única y completamente segura internamente pues esto es una red neuronal pública global entonces los datos tienen que manejarse de una manera en la que podamos protegerlos y ya existe tecnología para hacerlo o sea realmente esto es uno de los desafíos que se soluciona simplemente estableciendo los esquemas de privacidad y de seguridad de la información que ya tenemos en la aplicación de inteligencia artificial ahí es donde es clave tener regulaciones que obliguen a las empresas a que implementen este tipo de controles por eso países como Italia por ejemplo bloquearon el uso de chat GPT y China también por los riesgos asociados con la privacidad de la información pero eso es algo que se va a solucionar fácil ahora sobre la alimentación y fuentes de datos y la clasificación de los datos es uno de los segundos retos éticos que tenemos al utilizar este tipo de herramientas esto es una de las cosas más importantes que debemos delimitar no solamente al momento de diseñar este tipo de herramientas en sistemas judiciales sino también como tal en las firmas de abogados en las empresas etcétera porque el enfoque o el sesgo que nosotros tenemos de la información pueden cambiar o alterar los resultados de la inteligencia artificial y si estamos hablando de un sistema público por ejemplo pues tenemos que hablar como ahí si cuáles son nuestros componentes éticos o morales de pronto bajo los cuales se deban tomar o más bien morales diría bajo los cuales se deba tomar ese tipo de decisiones porque pues digamos que va a pasar lo que pasó con Google que ellos estuvieron alimentando el algoritmo ellos utilizaban un algoritmo de predicción de imágenes que era un deep learning no era un transformer o sea no era lo último que tenemos de inteligencia artificial y ese algoritmo se confundía porque estaba programado por personas que le decían que si yo busco una persona si busco un mono en 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 el buscador de Google pues me pueden salir imágenes asociadas tanto a los animales como a personas de color que tengan un color similar al mono ¿sí? en ese orden de ideas pues eso fue un problema ético que la inteligencia artificial de hoy puede corregir ¿sí? la la posibilidad de interpretar los sesgos en materia de discriminación o en materia de afectación a intereses protegidos es algo que le podemos enseñar a los transformers que no tenían los deep learning que era como funcionaban todos esos algoritmos que dieron los problemas como el algoritmo de Google como los algoritmos que utiliza la policía para identificación facial y predicción de accidentes en los aeropuertos o de crímenes y en el momento en el que empecemos a trabajar más algoritmos transformers en la creación de productos destinados hacia la sociedad en general y hacia los privados en general y si tenemos una regulación que lo acompañe vamos a empezar a limitar esos problemas que se puedan presentar respecto a los sesgos de la información y para completar esa respuesta a la pregunta Juanfe lo que tú mencionabas de la regulación pues hay dos tipos nosotros lo hablamos hace poco en el foro de regulación de inteligencia artificial que hicimos con la asociación colombiana Legal Tech y por un lado están los horizontales que son los que deben seguir una serie de pasos para poder utilizar inteligencia artificial tal como lo está haciendo la Unión Europea en este momento que es una legislación un poco más restrictiva en la que no solamente existen los principios sino también los componentes técnicos y algunas exigencias adicionales en materia práctica a las empresas de tecnología que estén utilizando inteligencia artificial y por otro lado están las legislaciones que son un poco más perdón acabé de hablar de las verticales hay otras que son un poco más horizontales que están orientadas a los principios que básicamente plantean un enfoque regulatorio más práctico si a partir de estándares de cómo debería utilizarse la inteligencia artificial y que son un poco más flexibles al cambio de la tecnología nos vamos a encontrar que en el mundo de Legal Tech hay muchas posiciones encontradas hay muchas personas que están a favor de crear componentes técnicos los que son más a favor de la innovación están más a favor de crear componentes a partir de estándares que sean mucho más flexibles yo creo que es importante establecer un marco técnico porque si no establecemos un marco técnico sobre el cual diseñamos los productos pues esos productos van a empezar a generar problemas que puedan afectar intereses jurídicos para mí es lo más importante que tiene que tener la inteligencia artificial la capa de diseño tiene que estar construida a partir de ciertos principios mínimos que no sean una serie de pasos que puedan restringir la creatividad del emprendimiento y la innovación pero deben estar como por ejemplo la intervención humana como por ejemplo que los diseños sean como formados a partir de una alimentación de datos que haya pasado por un sistema de seguridad de información y que la privacidad de los datos esté garantizada y que todos los módulos técnicos demuestren y den cuenta de ese tipo de características así que creo que la regulación tiene que ser mixta y tiene que atacar ambos frentes tan virtual frente de principios respecto a la posibilidad de dañar derechos y respecto a la posibilidad de también de cumplir los componentes técnicos para un buen funcionamiento de la herramienta no sé Jorge si tengas alguna pregunta relacionada con el componente ético o si más bien pasamos a la aplicación del rol del abogado para también responder tu pregunta bueno es pasada buenas tardes primero que todo hola cómo estás bien bien bueno yo soy abogado especializado en derecho administrativo y mágister en regulación energética me interesa mucho el tema y quisiera una pregunta sencilla respecto al tema técnico pues ya se conoce la tecnología blockchain ¿han hablado al respecto de esto? ¿hay alguna integración de la información respecto a la blockchain? sí básicamente y gracias por tu pregunta Jorge el blockchain puede funcionar como red de protección de la información en materia de privacidad pero no como tal puede formar parte de la herramienta para digamos que los procesos que se adelanten en la inteligencia artificial porque son dos tecnologías que a nivel de procesos son incompatibles uno la inteligencia artificial como por ejemplo son los transformers que están destinados a tomar información en distintos contextos analizarla y adelantar un proceso cognitivo para tomar una decisión tiene un criterio de probabilidad ella no tiene una respuesta correcta última ni todo es A o B hay zonas grises y para poderte responder sí o no tiene ciertos criterios que la llevan a la probabilidad el blockchain por otro lado ejecuta una serie de pasos inflexibles y la seguridad del blockchain existe es porque las redes de bloques que componen la red de blockchain son digamos que son una cadena que no pueden cambiarse de ahí viene la seguridad de utilizar blockchain para cubrir la información pero pues yo soy uno de los principales detractores de utilizar blockchain en las relaciones jurídicas sobre todo en los mal llamados smart contracts porque pues los smart contracts no son ni contratos ni tampoco son tan smart porque las relaciones jurídicas hablamos de que son bastante flexibles y como abogados nosotros hacemos es administrar el riesgo no sabemos cómo va a pasar una situación jurídica del 1 o 2 al 10 porque en el camino no pueden haber cambios distintos a los que se hayan pactado inicialmente y esa flexibilidad jurídica es la que necesitamos y con herramientas como el blockchain pues nos vemos bastante limitados pero si es importante la pregunta porque es una buena alternativa al momento de la protección de la información que puede haber detrás y pues habría que ver el componente técnico de cómo podemos juntar las dos tecnologías la verdad no lo conozco hasta ahora no hay una no hay una solución jurídica que mezcle inteligencia artificial y blockchain como para que nos demos cuenta si de verdad funciona la relación pero es algo que eventualmente pues surgirá en materia de tecnología y de lo que tendremos que hablar ¿vale? listo y ahora vamos a responder faltaba la última pregunta sobre el rol eso si te parece Iván sumemos a esa segunda pregunta entonces completamente la de Eduardo yo respondí la pregunta de María Camila López referente al libro creo que es el de Eren y la Sábal la de la interencia artificial explicada para abogados ¿cierto? sí 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 correcto ah listo entonces ese es bien unamelo con la pregunta Eduardo Bonilla para ya dejar las preguntas adicionales que tengan en el público que él dice también ¿cuál es el perfil de un abogado que sepa al 100% sobre estas herramientas basadas en IA? ¿qué estudios? ¿qué conocimientos? ¿y cuál es el camino para convertirse en este tipo de abogado? creo que podemos juntar la pregunta mía con esa de él claro que sí bueno ¿cuál es el rol del abogado que utiliza inteligencia artificial? primero y más importante y esto va a ser el rol de cualquier abogado en general en el futuro no solamente los que trabajen con inteligencia artificial y es tener una formación interdisciplinar en distintas áreas de trabajo de negocios como por ejemplo para que este tipo de habilidades blandas nos permitan trabajar con profesionales técnicos ¿por habilidades blandas a qué me refiero? habilidades como por ejemplo conocer sobre el modelamiento de procesos esto es algo que los ingenieros saben desde hace mucho tiempo y es algo que a los abogados nos cuesta nosotros como nosotros tenemos un pensamiento mucho más a partir de valores principios de comparar escenarios y de tener discusiones profundas más humanas hablar de procesos programáticos de modelar procesos de si pasa A entonces B y construir un proceso un flujo de proceso a veces nos cuesta pero es importante saber cómo funciona porque la base de cualquier sistema software o de programación es un algoritmo y el algoritmo está traducido o dibujado a través de flujogramas o diagramas de proceso de cómo funcionaría determinado producto entonces tanto para pedir un producto como para participar de una discusión en la que se esté tratando de adquirir un producto legal tengo que saber cómo funciona un flujo de procesos a través del modelamiento de procesos habilidades como por ejemplo el trabajo con proyectos de tecnología dentro de las cuales viene todo un paquete de también habilidades que ya los ingenieros o administradores de empresa o otro tipo de profesionales tienen como por ejemplo el trabajo con metodologías de proyectos no tenemos que ser expertos porque no lo necesitamos pero al menos debemos saber entender o comprender cuáles son esos componentes básicos de cómo funciona un proyecto en tecnología que es un sprint por ejemplo cuáles son las metodologías que normalmente utilizan los ingenieros para trabajar para que a partir de eso sepamos cuál va a ser la carga de trabajo por ejemplo que va a tener mi equipo de ingenieros para adelantar la herramienta que les estoy pidiendo si me están cobrando bien o me están cobrando mal determinada herramienta y digamos que cómo vamos nosotros a engancharnos en ese proyecto de tecnología en qué momento vamos a participar para eso necesitamos conocer un poquito de planeación de proyectos y estas habilidades digamos que en materia de negocio o en materia de trabajo son habilidades que a los abogados pues nos ha costado mucho tiempo adquirir que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo los que hemos trabajado en el sector privado y nos hemos visto enfrentados a tener que adquirir ese tipo de conocimientos y un poco más para responder la pregunta de Eduardo pues estas son habilidades que a veces se aprenden en los MBAs o se aprenden en las nuevas especializaciones como las especializaciones en innovación en Legal Tech o como ICED si lo tiene nueva en contratación en entornos digitales donde tenemos un módulo de transformación digital en la que nosotros hablamos de este tipo de habilidades o de componentes por eso sí si estás interesado en aprender sobre gestión de proyectos legales sobre también temas de modelamiento de procesos de selección de probadores en materia de tecnología de cómo escoger tecnología de cómo crear un proceso de innovación en el sector legal súper invitado a tomar la especialización y específicamente la clase en transformación digital ahora un segundo alcance técnico que debemos tener los abogados que queremos participar en proyectos en tecnología es conocer el alcance técnico para la formulación de problemas y la construcción de soluciones el alcance técnico y si ustedes se dan cuenta yo no soy un experto programador yo aprendí a programar soluciones de RPA que son la primera primera capa que vivimos en este webinar que es básicamente si tengo A entonces pasa B y lo aprendí a hacer para tratar de liberar mi tiempo administrativo porque yo trabajé en algún momento trabajé haciendo contratos y a mí me parecía hartísimo que yo me gastara mi tiempo leyendo certificados de existencia y representación legal y digitando los datos del NID del representante legal y lo que hice fue crear un flujo automatizado a través de herramientas de Google por Google Developer se llama en Apps Script que me permitiera automatizar la expedición de todos esos documentos entonces de la base de datos que me pasaba el equipo de compras o el equipo comercial de los clientes que iban a necesitar contrato con un solo clic y con todos los datos se generaban los documentos se enviaban y se enviaban se generaban los documentos se diligenciaban los campos de mis plantillas y se enviaban pero digamos que eso puede ser un paso más allá del trabajo como abogados para poder conocer los alcances técnicos simplemente debemos saber algo súper importante para trabajar con inteligencia artificial y es hacer prompts ¿qué es un prompt? un prompt es básicamente la construcción de una pregunta para que la inteligencia artificial me pueda dar una respuesta hagan de cuenta que no es como preguntarle a un experto pues deme la razón por la cual los abogados toman decisiones de X manera tenemos que darle un contexto y en esto los abogados somos buenos de hecho nosotros tenemos una formación previa en esto porque nosotros aprendimos a formular problemas jurídicos que cuáles son los titulares que cuál es el contexto que cuáles son los intereses jurídicos que chocan etcétera la inteligencia artificial necesita algo por el estilo son los famosos prompts hay una nueva tendencia de hecho es la ingeniería de los prompts engineers que son ingenieros que solamente se dedican o se especializan en cómo preguntarle cosas a las inteligencias artificiales para que les den las respuestas adecuadas porque como les contaba dependiendo de lo que yo meta en esa casilla de datos el sistema la inteligencia artificial va a interpretar datos anteriores y me va a dar una respuesta entonces muy importante que aprendamos a saber construir prompts en materia de inteligencia artificial por otro lado una habilidad importantísima es conocer las estrategias de datos para la implementación de estas fuentes neuronales de las que nosotros hablábamos esa capacidad de trabajar con datos es algo que necesitamos desarrollar y no solamente estoy hablando de aprender a utilizar Excel o de utilizar Power BI o de utilizar herramientas de visualización esas son herramientas que nos van a servir eventualmente para lo que nosotros llamamos como la comunicación de datos que es como el storytelling como contar bueno con estos datos que vamos a hacer estas estrategias de datos que hay profesionales especializados en análisis de datos para montarlas al proceso lo que nosotros debemos hacer como abogados es saber cómo implementarnos estas estrategias de datos en nuestros propios equipos si tú eres parte de una empresa de un equipo de in-house de abogados tienes que saber cómo están construyendo la base de datos de sus contratos de sus templates de sus correos electrónicos y que todo tenga la posibilidad de ser accedido a través de bien sea la nube internet o un sistema de información en el sector público por ejemplo en el sector público debemos buscar alternativas que nos permitan centralizar toda esa información de los procesos anteriores previos fallos de una manera accesible y como los estamos organizando para que cuando implementemos un tipo de herramientas como estas pues esa herramienta pueda ser efectiva porque tenga una buena fuente de datos detrás y eso se hace a través de un constante digamos que una constante ejercicio de manejo estratégico de datos saber centralizarlos saber organizarlos tener fuentes centrales de información y buscar que esas fuentes de centrales de información se puedan comunicar con otros sistemas a partir de este tipo de herramientas de tecnología y pues ya por último creo que el papel de todos los abogados que queramos trabajar en esto es un papel más evangelizador y es contribuir a las decisiones éticas sobre el diseño de los productos de inteligencia artificial necesitamos más voces en el sector legal que nos permitan quitarles a los abogados la idea de que la inteligencia artificial mejor dicho pues llegó para acabar a los abogados que llegó para reemplazar el proceso de interpretación de los abogados cuando a través de este webinar hemos visto que no es así que la aplicación técnica a día de hoy de la inteligencia artificial es más un uso que nosotros podemos darle como una ayuda que como un reemplazo y así se tiene que quedar y por más avanzado que sea el sistema de información de datos que nosotros podamos tener lo que debemos ver es la oportunidad de ser más eficientes al momento de trabajar y de llenarnos de este tipo de herramientas y ese es el papel que nosotros o más bien ese es el mensaje que nosotros debemos promocionar para que dejemos de tenerle miedo a utilizar la tecnología y también tengamos esa mentalidad de apertura tecnológica para que las demás personas se atrevan a utilizar ese tipo de herramientas yo conocí abogados que le temen horrible a utilizar Excel o que le temen horrible a utilizar una base de datos o que no saben colaborar en un documento a través de herramientas de Google ni hacer comentarios en control de cambios entonces digamos que lo primero es tener apertura de mentalidad tecnológica o al menos comunicar que se tenga porque los abogados somos completamente capaces o sea fuimos capaces de pasar cinco años la facultad de Derecho aprendiendo solución de problemas complejos somos muy capaces de aprender cosas relacionadas con procesos con tecnología que pues van a ser herramientas necesarias que debamos tener el día de mañana para trabajar perfecto no Iván yo creo que son las 6.30 pero si alguien tiene una pregunta adicional tenemos espacio para una más si no ya damos cierre a este webinar entonces no sé si alguien más tenga alguna pregunta bueno Iván no sé si querés dar algún mensaje corto final para todos los asistentes frente a este tema claro que sí Juanfea agradecer muchísimo a todas las personas que asistieron pueden seguirme en redes en LinkedIn estoy como Iván Jancho Flores para cualquier pregunta que tengan relacionada con esto como les comentaba esto es producto de una investigación que yo he realizado en mi especialidad en innovación legal la idea es seguir contribuyendo a la discusión tanto jurídica como técnica de cómo podemos desarrollar herramientas y productos que contribuyan a la descongestión judicial realmente esto es algo muy ad honorem y algo de gusto porque pues no es algo que monetice pero sí es algo que le va a traer un buen beneficio a Colombia entonces seguir hablando sobre la toma de decisiones judiciales a través de inteligencia artificial es algo vital para lograr ese fin último que es la descongestión de la justicia y nada super invitados todas y todas las personas que deseen participar en ese tipo de discusiones pueden escribirme para estar en contacto en los próximos eventos que se puedan desarrollar en la materia también invitadísimos a la especialización de la universidad y se decía en la que tenemos el módulo de transformación digital y nada muchísimas gracias también a la universidad por la invitación y un saludo a todos doctor Iván podría repetir sus sus redes para seguirlo por favor sí les voy a dejar mi nombre completo por el chat así aparezco en Linkedin por Linkedin pueden contratar pueden contactarme para cualquier duda o información que necesiten y estamos en contacto para cualquier proyecto que tengan en mente perfecto les agradezco mucho también sepan que en los posgrados en derecho este componente de transformación digital tanto la maestría como las especializaciones se está abordando y que es una apuesta a la universidad en pregrado y en posgrado y también por eso es que está el profesor Iván acá que además ha regresado a la universidad digamos puede dar fe a eso les agradezco a todos ustedes muchas gracias esta presentación además fue grabada entonces Iván mil gracias por asistir a este webinar y nada nos estaremos viendo todos muchas gracias muchas gracias que estén bien chao